Los animales pueden llegar a ser mucho más inteligentes de lo que los seres humanos imaginan. De hecho, son muchas las especies que se han encargado de demostrarlo por sus numerosas habilidades, como es el caso de los perros. No obstante, no son los únicos. Y aquí, en Colombia.com, te contaremos quiénes son los que se destacan por sus maravillosas capacidades. El médico veterinario Juan Enrique Romero compartió los 12 animales más inteligentes del mundo y hay diferentes cosas que influyen o hacen que estén incluidos en esta lista, como lo son su memoria, su capacidad para resolver diferentes problemas, la manera en la que se adaptan a cualquier situación, el desarrollo de sentimientos o emociones, entre muchas otras cosas. Las hormigas. Que su tamaño no te engañe, es el insecto con mayor masa cerebral. Tienen una increíble capacidad para trabajar en equipo, teniendo claras sus propias tareas para lograr un beneficio colectivo y, además, pueden transmitir sus conocimientos de unas a otras. Chimpancé. Son una especie similar al ser humano, con un lenguaje propio con el que pueden darle significado a objetos o signos, además de tener una memoria inigualable. Los perros. Adquieren conocimientos constantemente, aprenden rápidamente, reconocen el estado de ánimo de sus dueños y son capaces de demostrar emociones. El nivel de inteligencia varía según la raza. Los elefantes. Estos animales tienen muy buena memoria y crean interacciones complejas y vínculos sorprendentes dentro de la manada, como las comadres elefantas, que se acompañan en el parto. Los delfines. Tienen un cerebro de grandes proporciones, con la capacidad de desarrollar un lenguaje complejo y transmitir conocimientos de generación en generación. LOROS. Esta linda especie puede resolver problemas trabajando en grupo, usar objetos para conseguir alimentos y asociar sonidos complejos a objetos y comportamientos. GATOS. Los felinos se suman a la lista de los más inteligentes por la gran capacidad de aprendizaje que poseen, su sistema sensorial y su increíble agilidad. CERDOS. En el caso de los cerdos, pueden ser comparados con niños de 3 años, que pueden reconocer nombres, seguir órdenes, memorizar algunos momentos, entre otras habilidades similares. LOS PULPOS. Muchas personas deberían aprender de este animal, pues tiene la capacidad de aprender de sus errores. Además, también resuelve problemas y tiene una gran capacidad de aprendizaje. ORCAS. Entre ellas pueden coordinarse para resolver todo tipo de problemas. Además, emiten numerosos sonidos para comunicarse entre sí. LOS CUERVOS. En este caso, los gestos son los que usan para comunicarse. Saben qué personas representan una amenaza. Actúan a veces por diversión, se adaptan según la situación y pueden resolver diferentes inconvenientes. LAS RATAS. Aunque son animales odiados por muchos, realmente son unos de los más inteligentes, con una memoria extraordinaria y la capacidad de aprender cosas y hasta responder a un nombre en específico.